Ho'oponopono ¿Sabías que el doctor Ialeakalajio fue un gran doctor y que ayudó bastante a la sociedad a cambiar su forma de pensar con el cambio de liberarse de todo aquello que hacía prisionero de sí mismo en su alma a las personas a través de Ho'oponopono? El doctor Hugh Lane, más conocido como Ialeakala, falleció el 15 de enero del día año 2022 a las 5.10 hora de California en los Estados Unidos. Hialakala Hugh Lane empezó su carrera profesional para ayudar a otras personas. Pero cuando conoció el Ho'oponopono gracias a Morna Simeona, se dio cuenta de que debería trabajar en sí mismo primero para poder curar a sus pacientes. Empezó a utilizar esta nueva técnica hawaiana cuando comenzó a trabajar en el Hospital Psiquiátrico Criminal Estatal. Un puesto de trabajo muy indeseable a causa de las graves dificultades que había tenido la mayoría del personal para interactuar con otros pacientes detenidos, fue donde le tocó estar al doctor Hugh. No visitaba directamente a sus pacientes ni tuvo contacto alguno con ellos, sino que solo leía sus ficheros y expedientes y trabajaba sobre sí mismo con el mantra de Ho'oponopono, el cual dice Lo siento, perdóname, te amo, gracias. En poco tiempo la situación en el hospital mejoró y todos los enfermos se curaron. Nadie lo podía creer, parecía mentira. El Dr. Len viajó por todo el mundo enseñando la técnica Ho'oponopono y de cómo utilizar su mayor poder. Lo principal él decía era amarnos a nosotros mismos para después amar al mundo. El doctor utilizó el legendario método hawaiano de curación y limpieza Ho'oponopono para conseguir todo lo que ha logrado hasta la actualidad. El cual se basa en la curación de amarse a uno mismo. El Dr. Hialakala Hugh Len repitió las palabras te quiero y lo siento una y otra vez mientras revisaba cada expediente individualmente de cada enfermo. Al cabo de unos meses los pacientes que estaban encadenados podían caminar libremente. A otros pacientes se les retiraban medicamentos e incluso los presos volvieron a liberarse y salieron a la sociedad. Muy pronto se extendió la voz y muchos sintieron curiosidad por esta fantástica historia. Pero había muy poca información disponible al respecto. Entonces un hombre llamado Dr. Joe Vitale, autor de varios libros, supo la historia del Dr. Len y decidió de que debería aprender de él. El Dr. Vitale pronto se dio cuenta de que el Dr. Len era un maestro de la antigua práctica hawaiana de Ho'oponopono. Aprendió que utilizando este potente perdón y proceso de liberación, la persona era capaz de borrar de su mente y, asimismo, todos los bloqueos subconscientes. Para que el destino, el karma y el deseo pudieran tomar control y ayudarte a obtener lo que realmente quieres, liberándote de un gran karma. Borrar las creencias, los pensamientos y los recuerdos aceptados inconscientemente, que ni siquiera sabe lo que frenan a las personas en la vida. Pudo ayudar con esta herramienta de limpieza muy valiosa que sugirió el Dr. Len como el agua de solar luz azul. Las reflexiones del Dr. Hialakala Hugh Len fallecido son muy importantes, ya que él decía que el único propósito de la vida de cada persona es la restauración de la identidad. Nuestra mente vuelve a su estado original de vacío o cero, como el Buda, la pureza del corazón de Jesús y de Blanco Shakespeare mediante limpieza sin cesar. El Dr. Len dejó un gran legado y pudo curar a muchas personas. Es muy importante repetir silenciosamente lo siento, te amo, gracias, perdóname, sin decírselo a nadie en particular. Simplemente invocando al espíritu del amor para sanar dentro de ti. Esto crea una circunstancia externa que pronto se manifestará en tu vida en grandes milagros. El objetivo es recuperar la paz interior, el equilibrio entre lo divino y nuestros tres yo's, el subconsciente, que corresponde a nuestro cuerpo emocional, el consciente, el cuerpo mental y el supraconsciente, el cuerpo espiritual. Si hay alguna situación que tú quieras sanar o liberar, visualízala y al mismo tiempo recita los cuatro términos o palabras llamados mantras. Lo siento, lo siento, perdóname, gracias, te amo. Concentrándote en su significado en relación a tu yo interior, conecta tu alma con la luz suprema de Dios. Repite este ejercicio al menos tres veces al día durante 21 días, al menos cinco minutos cada vez que lo hagas y espera a que se manifieste. Muy pronto verás los cambios. Soy Maritere Sabrina Psíquica Medium. Te envío un gran abrazo de luz y miles de bendiciones ahí donde tú te encuentres.